Este manuscrito irlandés nos da las instrucciones para llegar al centro de la Tierra. Queremos ir al centro de la Tierra. ¿Para qué quieren ir allá? Queremos encontrar minerales para expandir nuestro conocimiento y para ayudar a la ciencia. Yo creo que es posible, yo los ayudaré. Vamos rumba para Islandia, encontraremos la forma de llegar al centro de la Tierra. Hola, ¿cómo están? Yo soy su guía, los guiaré a través de este volcán a buscar una cueva. Oh, ¿en serio? Tío, ¿este es nuestro guía? Esta es la entrada a la cueva, es una forma segura de entrar al volcán. ¿En serio? Eso se ve muy oscuro. No, y por ahí entraremos. Tío, tú me habías dicho que no iba a ser mucho tiempo. Ya hemos caminado cuatro meses y no encontramos la salida. Este es un río de agua subterránea. Si pasamos por ahí, encontraremos la salida más rápida. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? No te vayas por ahí. No, no te vayas. Oye, ¿qué te hiciste? Mira, este es el río. Tenemos que seguir el río. ¿Dónde vas? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Mira, salimos, salimos. Estamos en nuestro cotidio de nuevo. Ahí hay luz. Bajemos, bajemos. Al parecer hay una playa. Hola, hola. Mira, nos encontramos. Yo ya me acabo de salir de la cueva. Qué bien, qué bien. Hola. Qué sitio tan extraño. Parece que salimos de nuevo a la superficie. Oh, mira, miren, una tortuga gigante. ¡Ay, un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Corran! Está temblando. Mira, la tierra se está moviendo. Ten cuidado, ten cuidado. Mira cómo se mueve. Se mueve más rápido. ¿Qué va a pasar? Oh, la erupción volcánica hizo que esta roca se viera volando. Oh, pudimos escuchar el volcán al muerdo y lo que traen. Oh, qué aventura. Regresamos del centro de la tierra. Fin.